Yo se vuelva Yo se vuelva a bailar la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el nason y sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero que el mundo entero fue mi ambición Igual que van dos aflojas al pico si alguien me pone en pie No sé querer, mi amor, se fue Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué Bailando mientras las tabas me den con qué Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos Y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos Me afirmo el chambergo claro y agarro pa'l cabaret Mi vida es una milonga, sé que bailando me moriré Rebelde soy para el nason y sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero que el mundo entero fue mi ambición Igual que van dos aflojas al pico si alguien me pone en pie No sé querer, mi amor, se fue Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué Bailando mientras las tabas me den con qué Bailando mientras las tabas me den con qué